Orestes y Rafa se han enfrentado de un nuevo en el rosco por un bote de uno. 348.000 euros, en un programa en el que han acudido nuevos invitados, Isabel Zubiaur Rey Cepeda en el equipo naranja, y Pepa Aniort y J. Abril en el equipo azul. 358.000 euros, en un programa en el que han acudido nuevos invitados, y Pepa Aniort y J. Abril en el equipo azul. исpejando a Rafa, que dudaba entre varias de sus letras pero que finalmente se ha visto obligado a arriesgar con algunas de ellas. Como no, hemos disfrutado de algún que otro chiste de Orestes que no puede faltar a pesar de la tensión del propio momento No te pierdas el desenlace en el video de arriba. Isabel Zubiaorre, sobre su experiencia como meteoróloga desde casa durante la pandemia, fue espectacular Rafa abandona el plató de pasapalabra ante su pique futbolero con Roberto Leal Rafa abandona el plató de pasapalabra ante su pique futbolero con Roberto Leal Gracias por ver el video